Busca Pinkfong en Youtube Pinkfong Un zombie cenebroso en Halloween salió Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtió Que a otro zombie tenebroso llamó Los zombies tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtieron Que a otro zombie tenebroso llamaron Tres zombies tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtieron Que a otro zombie tenebroso llamaron Cuatro zombies tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila que te baila, tanto se divirtieron Que a otro zombie tenebroso llamaron La, 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 la La, 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 la Gracias.